Soy el fruto de un barrio lleno de muy buena gente Donde se saluda diario y se bendice mutuamente Un barrio de luchadores que batallan día tras día Haciendo de sus labores con orgullo y energía Donde jugar dominó se lleva dentro de la sangre Y la perdida de un vecino y se bendice mutuamente Un barrio de luchadores que batallan día tras día Haciendo de sus labores con orgullo y energía Donde jugar dominó se lleva dentro de la sangre Y la perdida de un vecino se convierte en algo grande Donde la gente se reúne a conversar en las esquinas Donde se saluda diario y se bendice mutuamente Yo soy el fruto de mi barrio Donde se saluda diario Donde el respeto a diario se mantiene y la gente va y viene chévere Yo soy el fruto de mi barrio Donde se saluda diario Ay mira que energía hay en mi barrio Tan bonita que provoca guarachar Yo soy el fruto de mi barrio Donde se saluda diario Don José, Doña María, Don Pedro, Carlos y Julia, mi tía Yo soy el fruto de mi barrio Donde se saluda diario Yo soy el fruto de mi barrio Donde se saluda diario Allí vengo cuando quiera y cambia mi barrio y sigue de esa manera Yo soy el fruto de mi barrio Donde se saluda diario Donde la gente que goza la rumba En mi barrio La esquina está que se zumba Yo soy el fruto de mi barrio Donde se saluda diario El fruto de este porvenir que tiene mi vacilón Ay na ma Dale por el 23 Eduardo Oye mía, ¿quién llegó? Chacazulo, mamá Ajá 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 Coge tambores A caballo A caballo devolver A caballo ¿Curredo? A caballo A caballo Ese es Josué, en el trufón rico. Los barrios son iguales en todos lados. Oye, donde tú quieras, cámara, ay, donde tú estés bien parao. Los barrios son iguales en todos lados. Es como a tu venta, así mismito, sales del barrio, tú tienes la llave. Los barrios son iguales en todos lados. Pero bailando, pero pasando, yo me llevo a este melado de mi barrio, donde sea que llegue yo. Los barrios son iguales en todos lados. Oh, 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 pa' que te lo vea, esta rumba bien sabrosa, dedico a todos los barrios. Anda.